¿Están cansados? Claro, es que los despertamos a las 5 de la mañana. CNCO, bienvenidos a Secretos. ¿Qué tal están las mamitas? ¿Están contentos con el éxito de la canción Mamita? ¿Qué es más difícil, una semana sin salir o una semana sin celular? ¿Qué es más difícil, una semana sin celular? ¿Este es lo mío? ¿Este es lo mío? ¿Pasa qué? Dile la verdad, vamos a coño, dile la verdad. Aquí vinimos a hablar la verdad. No, pues sin celular. Vale, este es lo mío. ¿Y vamos a contestar a qué contestar? No, no, este es lo mío. ¿Alguna vez robaron algo? ¿Robaron? ¿Robaron? No me recuerdo. ¿Robaron? Yo sí lo hice. ¿Robaron? ¿Cómo robaron? Robar, tomar prestado. Yo sí lo hice, pero no me di cuenta. ¿En un hotel, por ejemplo? Este siempre roba comida. ¿Cómo? Yo lo hice en un supermercado cuando era chiquito, pero no me di cuenta que lo había hecho porque tenía la calle... Bueno, no me acuerdo ni qué fue, la verdad. ¿Qué sí? Un perrito. ¿Un perrito, no? Un perrito. ¿Y lo mataste? No, lo vi en la calle era muy chiquitito. ¡Wow! Lo vi en la calle era muy chiquitito. ¿Se llevan siempre el celular al baño? Sí, claro, sí. Yo no toco. Claro, esa gara. No se puede. Música, mientras me baño. Instagram. Instagram. Mítasme ducho, yo escucho música. Claro, yo no te puedo. ¿Cuál es la mejor forma de cortar con una mamita o una novia? Para dejarla. ¿Se break up? Sí. ¿Una forma para dejarla a los amigos? Para mí, creo que es solo decir la verdad. Como una... Just get to confront her and tell her... Y directo al grano. Y ya, you know what I mean? Like, no, no, go too much around. ¿Han roto muchos corazones? No, no seas un fan de Dios, mira. ¿Han roto corazón? Yo no, yo nunca. Mira, mira esta cara. ¿Qué está acá? Mira esta cara. ¿Quién tenía de mascota una gallina? ¿Se la comió? ¿Cómo se llamaba? Paula. Paula. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, yo tenía cinco. Bueno, cuatro, yo creo. Papi, cada vez que me compraba una, no sé por qué ellas hacían lo mismo, pero yo tenía cuatro, el llamado Paula y Papi siempre la cocinaba. Yo nunca sabía que era mi gallina. Y yo dije, ah, ¿de dónde está Paula? Se perdió el gozo y Papi venía el otro día con una nueva. Y nunca supo que Paula... Y nunca supo, hasta el final, que yo me estaba comiendo la última sopa. Un día apretó el hambre. ¿Quién se ha comido una mosca? Este. ¿Más? Este. Porque tenía hambre también. No, ya el venino. No, no hay que comer. No, una apuesta, una apuesta. Una apuesta que perdí. ¿Estaba rica? Fíjate que ni la probé. Ah, sí. La burra casa. No, la mordí y frica. Y un agua. ¿Alguna vez se han ido sin pagar? Sí. Pero sin querer. Sin querer, no quería. No, yo a veces que lo ha hecho de maldad. Ya, nunca he hecho. Yo lo he hecho en un taxi. Como, pero, like, back in... Porque tú, cuando estás, por ejemplo, dices, aquí nomás. Entonces tú te bajas y esa es la puerta abierta y te vas corriendo. Entonces el tipo hasta que se va. Y esa es la puerta abierta. Aquí en New York, tú. Te pasas en la casa durmiendo. ¿Qué artista tiene el mejor trasero? Mira, mira, tú haces sincero. Yo, yo. Yo, yo. Yo también. Duermen con... Danger, danger. ¿Por la almohada? Duermen con... No, no, en la... Bueno, cuando... En mi casa duermo solo. Cuando estamos... Pero yo estaba con... Con Foxy. Yo duermo... Ah. Yo duermo con... Ah, no, yo también. La verdad es que yo no duermo con nada. ¡Ole! Yo duermo con nada, pero no duermo con nada. Con media, sí. Con nada. Tengo que duerme con media. ¿Y eso? No sé. Eso es algo. Like, si yo no duermo sin media, siento como que algo me va a... Como que algo me va a dar a los pies. Sí, sí, sí. ¿Algo que contarnos? Vamos a estar en Viña del Mar. Viña del Mar. ¡Vamos! Estamos trabajando lo que sería el próximo disco de nosotros, que viene saliendo a principios de abril, si Dios quiere. O a finales. O a finales de abril, así que tienes que estar muy pendiente de todas las redes sociales. Ven, mamita, oye, que yo quiero tenerte, cámbiame la suerte.